El reclamo nos parece totalmente fuera de lugar, porque tenemos un reclamo donde mezclan un montón de cuestiones, pero está basado en una supuesta falta de respuesta nuestra a un pedido. El tema viene por un reclamo de tipo salarial, pero lo que llama la atención es que es un sector que tiene muy buenos ingresos, porque yo el otro día en una reunión que tuvimos, ustedes tienen que tener en cuenta cuál es la situación del obrero, el empleado en general, que no tiene los beneficios que se tienen acá. O sea, los sueldos son altos, en promedio altos, respecto a lo que se cobra cualquier empleado de comercio o cualquier otro, y además tienen un horario reducido, o sea, 30 horas semanales, porque todo lo que se trabaje por encima de eso, se le paga lo que nosotros llamamos guardias, que es como la extra. Es decir que los ingresos están muy por encima del promedio, por ejemplo, del empleado de comercio. Reclaman ropas de trabajo. En realidad, lo que nosotros cuando nos hicimos cargo acá, descubrimos que no tenían ropas de protección. En eso hemos sido inflexibles, nosotros no podemos que el personal siga sin protección. Reclaman elementos de trabajo, herramientas, hicimos compras que se pueden verificar importantes, porque no había, reclaman que los vehículos no están en buenas condiciones. Cuando nosotros llegamos, sí, y nosotros hicimos un informe, ¿se acordarán ustedes? De la veintena de vehículos que tenían, había 10, la mitad que no funcionaba, los pusimos en funcionamiento a casi todos, y lo que significó un esfuerzo muy grande. Recompusimos la relación con un montón de proveedores que no nos querían vender a Ledo, porque no pagaba, o pagaba muy fuera de término. Y venimos solucionando la cuestión financiera. O sea, acá no solamente el empleado cobra el último día hábil, sino que además inmediatamente después se pagan todas las retenciones referentes, por ejemplo, a la caja mixta o a la asignación alimentaria, que antes, cuando nosotros lo subimos, no se podía. O sea, estábamos todo el mes y a último momento del mes se lograba. O sea, venimos haciendo un esfuerzo muy grande para normalizar esta cuestión. El punto está en que quieren una mejora, porque nos han pedido adicionales. Nosotros no es que le dijimos que no, porque siempre estamos abiertos a escuchar, porque hay que escuchar a la parte, no somos dueños de la verdad. Y le dijimos que esperen a que pagáramos el aguinaldo, porque encima, con las restricciones que tenemos, estábamos haciendo un esfuerzo. Y habíamos acordado que después de que se cobraba el aguinaldo, que se cobra ahora, creo que se cobra el miércoles o el viernes, íbamos a estudiar. De hecho, ellos se están estudiando hasta cuánto se podría mejorar ese reclamo. Pero le vuelvo a insistir, estamos hablando de muy buenos sueldos. Un par de consideraciones, digamos, en cuanto al reclamo, que me parece completamente legítimo. Pero tener en cuenta un par de cuestiones, bien. Desde que comenzamos la actual gestión, justamente la idea de normalización de esta empresa pública, bien aparejada justamente desde tomar decisiones transversales a todos los empleados y esta gran familia que es Obras Sanitarias. En ese sentido, digamos, podemos dar cuenta que evidentemente de la nueva gestión tenemos la predisposición de ir normalizando situaciones históricas que han sido abandonadas y no vistas por ninguna de las anteriores, no la anterior gestión, ninguna gestión. Justamente tenemos el caso de guardias rotativas, justamente si no tuviéramos el ímpetu de querer mejorar la situación, no hubiésemos llegado y lo primero que hubiésemos hecho fue el convenio de guardias rotativas, bien. Acá existe una problemática que año a año únicamente se revisa un único convenio, digamos, de Obras Sanitarias, que es el convenio de cuadrillas. Son los que están protestando. Son los que están haciendo la medida de fuerza. En este sentido, como le comentaba a los compañeros, es que a ver, las necesidades que tenemos son infinitas y los recursos son escasos. En esta cuestión de los recursos escasos tenemos que hacer economía de escala y justamente empezar a ver cuáles han sido o cuáles son los compañeros más vulnerabilizados que están dentro del ente para ir atacando estas cuestiones puntuales. En este sentido atacamos guardias rotativas y comenzamos la gestión, que es un convenio que no se revisaba hacía 21 años. Y en este sentido también tenemos otras áreas dentro de lo que es Obras Sanitarias que no cuentan con convenios armados como lo es el área de mantenimiento de la planta potabilizadora. Todo lo que es el desarrollo urbanístico de la ciudad de Concordia tiene que pasar por la división de estudios y proyectos, donde es un área donde tampoco tiene convenio colectivo de trabajo, donde justamente nosotros queremos ir normalizando estas cuestiones, pero si únicamente revisamos año a año el mismo convenio, evidentemente nunca vamos a tener los recursos y normalizar las situaciones globales. Ha pasado algo la semana pasada que realmente todavía estoy absorto, no sé cómo llamarlo, digamos, justamente hubo un gran malestar por parte de las cuadrillas, porque había viejos hábitos y costumbres que llevaban a la diaria a moverse de determinada manera. Bien, ante la rotura de un vehículo de más, los señores se iban a la casa. Parece muy lógico lo que voy a plantear, el planteamiento de la actual gestión es en horario laboral se tiene que quedar en su lugar laboral, porque actividades para realizar hay muchísimas dentro de lo que es la planta potabilizadora o acá mismo en el ordenamiento de lo que es tanto los depósitos que tenemos, los caños afuera. O sea, trabajo para hacer en el caso que se rompa un vehículo, tenemos los capatazes, de última podemos sentarnos, planificar, tenemos barrios enteros con problemas estructurales donde de última, si no podemos salir a la calle, podemos sentarnos en rondas de trabajo para planificar cuáles serían los trabajos a ejecutar para darle soluciones concretas a los vehículos.